¡Barnie, el camión! ¡Y Panchito! ¡Hola, Tío Barney! ¿Cómo estás? ¡Hola, Panchito! ¡Bien! ¿Y tú? ¡Panchito! ¿Y no saludas a nuestros amigos? ¡Sí, sí, 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 Tío Barney! ¡Es que no los había visto! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Pues me alegro mucho! ¡Panchito! ¡Y Panchito! ¿Qué venías a preguntarme? ¡Pues ya se me olvidó, Tío Barney! ¡Ah, sí! ¡Ya recuerdo, Tío Barney! ¡Ya que tú sabes sobre muchas cosas! ¡Sobre mi tarea! ¡Sí, Panchito! ¡Pues cuéntame! ¿En qué te puedo ayudar? ¡Pues mi tarea trata sobre un señor de apellido Tolón! ¡Panchito! Creo que me estás hablando de Cristóbal Colón. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, Tío Barney! ¡Leí mal! ¡Pues cuéntame, Panchito! ¿Qué quieres saber sobre Cristóbal Colón? ¡Pues todo, Tío Barney! Porque quiero sacar muchos puntos en mi tarea para ganarle a todos mis compañeros. ¡Panchito! ¡Lo importante es aprender! ¡No ganarle a tus compañeros! ¡Está bien, Tío Barney! ¡Entonces cuéntame! ¿Quién fue Cristóbal Colón? ¡Pues, Panchito! Empezaré desde el principio para que a medida que me escuches vayas aprendiendo sobre Cristóbal Colón. Cristóforo Colón, en italiano, o Cristóbal Colón, en español, nació en el año 1451, en la ciudad italiana de Génova. Fue un navegante y cartógrafo muy conocido por varios descubrimientos. ¡Ah! ¿Y qué es un cartógrafo, Tío Barney? Los cartógrafos son aquellas personas dedicadas a recoger datos de regiones geográficas para posteriormente representar gráficamente los planos de la Tierra. ¡Oh, entiendo, Tío Barney! ¡Puedes seguir contándome! ¡Sí! ¡Continuemos, Panchito! Colón tenía como padres a Doménico Colón y Susana Fontana Rosa. De los cinco hijos del matrimonio, solo Cristóbal y Bartolomeo demostraron pronta vocación a la marinería. Después de varios viajes, Colón se residenció en Portugal, donde contrajo matrimonio con Doña Felipa Moniz en el año 1480. Durante este año, tuvieron a su único hijo, que recibió como nombre Diego Colón. Durante esta época, Cristóbal estaba muy interesado en trazar una nueva ruta de comercio de Europa hacia el lejano oriente. Para obtener oro y especies, por lo que plantea este proyecto ante la corona portuguesa. Colón, basada su teoría en que la Tierra tenía una circunferencia de 29.000 kilómetros, por lo que quería trazar la nueva ruta de comercio a través del océano Atlántico. El rey de Portugal no le convenció esta teoría, por lo que rechazaría el proyecto. Pues Colón tuvo que aceptar el rechazo de la corona portuguesa, y al poco tiempo, después de la muerte de su esposa, se dirigió al reino de Castilla en 1484, y presentó su proyecto ante la reina de Castilla, Isabel I. La reina sometería el proyecto a un estudio del consejo, para ver si este era viable para la corona. ¿Y qué significa viable, tío Barney? Cuando algo es viable, significa que algo puede ser realizado. El consejo consideraba el proyecto como no viable, ya que pensaban que la teoría de Cristóbal Colón era errónea, porque las creencias de esa época estimaban que la Tierra no poseía circunferencia, es decir, no era redonda, sino que más bien era un territorio plano. ¡Oh, entiendo, tío Barney! ¿Puedes seguir contándome? Sí, continuemos, Panchito. Colón permaneció en Castilla, donde conocería a Beatriz Enríquez de Arana, con quien empezó una relación, y tuvo un segundo hijo, Fernando Colón, aunque nunca llegaría a casarse con ella. Colón presentaría nuevamente su proyecto ante la corona de Castilla, y en esta oportunidad sería aprobado por el rey Fernando. El viaje zarparía desde el puerto de Palos, España, el 3 de agosto de 1492, con tres carabelas llamadas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Como este viaje tenía rumbo desconocido, entre la impaciente tripulación hubo varios conatos de motines. ¿Y qué son conatos de motines, tío Barney? ¿Los motines no son los que se ponen en los pies? ¡No, Panchito! ¡Esos son botines! Y estoy hablando de conatos de motines, que se refiere a que la tripulación estaba muy molesta, y estaban planeando rebeliones para no seguir más las órdenes de Colón. Esos conatos de motines fueron calmados cuando la tripulación dio un plazo de tres días para regresar al territorio español en caso de no avistar tierra. Pero fue en este momento, el 12 de octubre de 1492, cuando el tripulante Rodrigo de Triana pronunció las palabras ¡Tierra a la vista! En este momento, Colón pensó que había llegado al lejano oriente, pero en realidad había llegado a un continente nunca antes visitado, descubriendo las Islas Bahamas, luego las Islas, la Española y Cuba. Es decir que Cristóbal Colón descubrió un nuevo continente. ¡Así es, Panchito! Pero no sería sino hasta varios años después que los europeos se darían cuenta que el territorio al que había llegado Colón no era suelo asiático. A este nuevo continente lo denominarían América a partir del año 1507. ¡Guau, tío Barney! ¡Me parece increíble que en aquella época no se sabía de la existencia de América! ¿Por qué no buscaban en Internet? ¡Panchito! ¡Eres muy gracioso! Para esa época no existía la Internet. Al llegar al territorio americano, Colón no solo descubrió nuevas tierras y alimentos, sino que también pudo observar cómo en estas regiones habitaban poblaciones con costumbres y culturas muy distintas a los europeos. A estas poblaciones se les llamaría indígenas. Desde el descubrimiento de América y sus poblaciones indígenas, comenzó el proceso de colonización y de mestizaje. Y es por eso que el continente americano está tan lleno de diferentes culturas. ¡Ah! Pero Colón solo llegó a una parte del continente, tío Barney. ¿Y cómo descubrió el resto? Porque posteriormente Colón realizaría tres viajes más. En el segundo viaje partió de Cádiz, el 25 de septiembre de 1493. Y en este descubriría la isla Guadalupe, Puerto Rico y Jamaica. En el tercero, zarpó desde Sanlúcar de Barrameda, el 30 de mayo de 1498. Y en este viaje descubriría la isla de Trinidad y Venezuela. En el cuarto, salió de Sevilla, el 3 de abril de 1502. Y en este viaje descubriría a Honduras y Santo Domingo. Después de este último viaje, Colón regresaría a Europa hasta su fallecimiento, el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. ¡Guau! ¡Pero ya veo que Cristóbal Colón fue una persona muy importante para la historia del mundo! ¡Veo todos los descubrimientos que hizo! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Eso es correcto, Panchito! Espero haberte ayudado en tu tarea de la escuela. ¿Qué te parece si ahora cantamos una canción para recordar siempre lo que hemos aprendido hoy? ¡Sí, tío Barney! ¡Yo quiero cantar! ¡Yo quiero cantar! ¡Pues cantemos, Panchito! ¡Y ustedes también, niños! ¡Cantemos! ¡Sí! Vamos a hablar de Cristóbal Colón Un cartógrafo italiano Que quería dar la vuelta a la tierra ¡Pero consiguió otro lado! Cristóbal Colón, Colón Un gran descubridor ¡Sí, señor! Cristóbal Colón, Colón A la América descubrió Nadie quería darle barcos para el viaje Hasta que Isabel I accedió La niña, la niña, la niña, la pinta y la Santa María Fueron tres carabelas para esa travesía Cristóbal Colón, Colón Un gran descubridor ¡Sí, señor! Cristóbal Colón, Colón A la América descubrió Después de mucho tiempo navegando El 12 de octubre sucedió Rodrigo de Triana Gritó tierra a la vista En 1492 Cristóbal Colón, Colón Un gran descubridor ¡Sí, señor! Cristóbal Colón, Colón A la América descubrió Después Colón hizo tres viajes más Para descubrir maravillosos lugares Toda Europa estaba muy asombrada De las riquezas que en América encontraba Cristóbal Colón, Colón Un gran descubridor ¡Sí, señor! Cristóbal Colón Cristóbal Colón, Colón A la América descubrió A la América descubrió Hasta aquí hemos llegado en este capítulo Y recuerden que los niños del mundo Con Barney quieren aprender Y con Panchito Muy divertido va a ser Niños, no olviden suscribirse al canal Y darle me gusta al video ¡Adiós, niños! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños! ¡Adiós! ¡Suscríbanse! Y denle me gusta al video Para que sigamos haciendo muchos videos ¡Yo va, tío!